Agentes policiales del distrito de Laredo intervinieron esta vivienda ubicada en la manzana N, lote 21B, donde encontró dos bolsas de sustancias ilícitas. La diligencia se realizó luego que los custodios advirtieran la actitud sospechosa de una mujer, quien al notar la presencia policial corrió al domicilio tras arrojar una bolsa transparente en el interior. Una de las bolsas de color transparente contenía 700 gramos aproximadamente de una sustancia pulverulenta, pasta básica de cocaína, mientras que en la segunda bolsa se halló 500 gramos aproximadamente de marihuana, sustancias que al parecer la mujer intervenida comercializaba. La fémina fue identificada como Fiorella Ítala López Contreras, de 32 años de edad, y fue conducida a la Comisaría de la Jurisdicción para las Diligencias de Ley por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, TID. Lamentablemente, esta intervención se realizó en presencia de su menor hijo.